Hola como estamos como les va como les ha ido creo que muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo para que aprendamos en pareja cositas vuelticas truquitos bueno la biblioteca para ir a rumbear eso es para más que todo bailadores hoy estoy con marco maria josé ella pertenece a nuestro semillero de la escuela de competir de competir de competencias y bueno hablan un poquito así rápido que le ha parecido estar aquí que le ha parecido aparecer en los vídeos que ha aparecido toda la experiencia bueno pues ya han sido nueve años las que llevo acá siempre siendo fiel a esta academia lo más importante de gracias a ellos porque gracias a ellos he aprendido nuevas cosas y he mejorado cada día entonces sin más preámbulo empecemos entonces en pareja no consiga la pareja entonces si es salsa suave el hombre pone las manos debajo de la mujer así si es salsa rápida en candado así pero como vamos a empezar suave va a ser así vamos a hacer un básico de línea izquierdo derecho izquierdo hombre adelante izquierdo adelante mujer derecho atrás mujer atrás atrás derecho atrás mujer y vamos a empezar y vamos a empezar hombre le va a soltar la mano izquierda o sea derecha a ella izquierda mía levanto la mano derecha hombre dejo el dedo índice y del medio que ella se agarre de ahí o se apoye de esa mano listo entonces ella no me va a apretar tanto la mano un poquito libertad y con eso yo voy a girar hacia adentro cuando mi pie izquierdo vaya adelante listo ella va a seguir con el básico de línea repito de nuevo entonces levanto la mano la pongo encima de mi cabeza y llegué luego apenas yo gire ella va a hacer su vuelta al lado derecho de ella hacia el lado derecho cuando el izquierdo está adelante ahí pero ella no gira sola el hombre tiene que indicarle que va a girar tiene que guiarle o sea llevarle la mano de nuevo y fue un hombre y llegamos apenas lleguemos las dos manos y cuando yo vaya atrás con el pie derecho me voy a peinar y haré que ella me acaricie o delice su mano por mi hombro por mi hombro derecho cuando mi derecho vaya atrás ahí es el momento de que te vas a peinar hombre ¿quién le pone la mano? la mano se la pone el hombre mismo o sea yo ¿listo? apenas pase eso ¿qué vamos a hacer? vamos a ir atrás con un cambio de mano primero primero y haremos 1, 2, sale repetimos 1, 2, sale y de aquí vuelve el agarre principal y hacemos 1, 2, hasta ahí ¿listo? es muy largo del principio 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 ahí ¿listo? el agarre rápido para hacer 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5 hasta ahí llegamos entonces hicimos caleñito y hacemos y la vuelta esa vuelta es para allá y ella gira con los dos pies juntos empinada y el hombre la lleva la mano se encima de la cabeza así en casita así no porque se nos va tampoco así todo 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 bueno hagamos uno más 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 y uno ahí termina ¿listo? le hago el giro a ella que es así es manos hacia atrás con el pie manos con el pie esto es rápido y aquí la vuelta perdón es rápido ¿no? es rápido otra vez 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5 en 5 el pie derecho atrás hombre izquierdo mujer y la mano están arriba la mano la derecha hombre está arriba y de allí es que le hago el giro a ella hombre le hace la vuelta pues el giro 5, 6, 7 todo 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6 cambio 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 y 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 con música ¡Suscríbete!